Kaori Iriakes, Missing Model Asia Latina. Soy Nayara Piño, Missing Model Brasil. Daniela Martínez, Missing Model Colombia. Soy Libanesa León, Missing Model Ecuador. Soy Dayana Murillo, Missing Model El Salvador. Mario Eugenio Méndez, Missing Model España. Jamie Lee Shoji, Missing Model Japán. Alejandra Moreno, Missing Model México. Milagros Martínez, Missing Model Paraguay. Daniela Mendieta, Missing Model Perú. 2016, Missing Model República Dominicana. El día de hoy es en España. Soy Kaya Zibilitair, Missing Model Internacional. Y les doy la más cordial bienvenida al Missing Model Internacional 2022. SIN Why Do. SIN Why Do. SIN Why Do. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 México. México. Segunda finalista. Misty Model México. La ganadora le corresponde a Misty Model. Brasil. Brasil. Puerto Las Palmas. Nayara. Piño. Brasil. En nuestra nueva Misty Model Internacional 2022. Hola, ¿qué tal? les habla Misty Model México y actualmente segunda finalista. Realmente me he sentido muy feliz. Ha sido una experiencia sumamente inolvidable. Perú es hermoso, me encanta Y claro que quiero traer a mi familia Porque sus paisajes son inolvidables Hoy me siento eternamente orgullosa De lo que soy Orgullosa de mi México querido Y que pude llevar en alto a mi país Y que más en esta segunda finalista Muchas gracias Y un fuerte abrazo Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, quiero contarles Soy la primera finalista de Mystic World Internacional 2022 Me siento muy feliz por Nayara Que fue la ganadora Estoy súper feliz por ella Es una chica muy linda, con mucha actitud Que yo sé que se lo merecía Estoy muy feliz de haber quedado en mi primer puesto Y bueno, muchas gracias a todos los que me apoyaron A mi familia y a la organización El confinamiento fue increíble Y yo quiero parabenizar a todas las meninas Maravillosas, durante estos días Foran perfeitas conmigo Y también quiero parabenizar Con la coordinación Por todo tan perfeito Muchas gracias, estoy muy feliz En este momento estoy muy realizada En poder representar mi país De una forma tan bela Y que las personas puedan sentir esta energía Y ya Y ya